Si yo no te escribo, tú no me escribes, ey Si tú quieres te busco, desde donde tú vives Quizás hoy está borracida, pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Todo es under water, baby, vamos pa'l cuarto quarter En la Uru comiéndonos el pares, te voy a dar duro pa' que no me compares Ey, cuido con ese no, no guardo mi contacto Que se va a romper, ey, ese booty lo va a romper, ey Yo no sé si yo te vuelvo a ver, si mañana me voy a perder Tú eres una player, me hiciste un crossover Esta vez me diste, me diste game over, ey Porque no puedo olvidar, el perreo aquel que se fue a virar Dime si mañana te voy a quedar, después de la alarma te lo voy a dar Ey, hoy tú no vas a trabajar, eh, no Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Me gustan así, piquetúa, mami, qué rica, te denúa Quizá no sentiste lo que yo sentí, pero aún te debo una noche en la suite Pa' darte tabla, dale mami, habla Tú eres una diablona, no te haga Pa' darte tabla, dale mami, habla Tú eres una diablona, no te haga No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ey, yo no sé tú Pero yo quisiera amanecer en nude En una playa, por Bali, sino Cancún Pide otro moscomión Ey, que ando en nota, nota, ven y choca Conmigo que se joda, baby, tú estás grandota Pero hoy ya me nota, nota, ven y choca Conmigo que se joda, ey, que se joda, ey Mami, tú que eres perra Tú que eres perra Tú que eres vayaca Tú que eres vayaca Mami, tú que eres perra Tú que eres perra Tú que eres vayaca A quien le mientes en tu soledad Quieres verme otra vez Por ti respondo lo que tú me das Lo que nadie sabe Me decido por ti, te decidas por mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Te quiero sentir aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Tres y cuatro de la mañana Ven más de estas ganas, vamos a llegar a mi cama Porque todo lo ignorado por ti Todo ha sido por ti Mi cuerpo sin saberte llamar Y estas no son horas de llamar Pero es que el deseo siempre puede más Podemos pelearnos y hasta alejarnos Pero cuando llega la hora Me decido por ti, te decidas por mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata Y hoy la vida por ti, te decidas por ti Me decido por ti, te decidas por mí A la misma hora A la misma hora Taiko Chica de mí Colores Yeah Tú sabes lo que yo hago por ti Estoy puesto pa' coger Una nota cabrona Explotar la cuenta Y perrearme una culona Despertar en otra cama Que no sea la mía Me importa un bicho o mi ex Si es tremenda porquería Pero que carajo le pasa a este cabrón Hoy yo quiero cogerlo malo cara Cogerlo malo cara Guay al porto a la disco Guay al porto a la disco Ay, estoy bien loca con la nota en high Ay, hoy yo no llego a casa de mi madre Tú estás chuki Cara linda, beso media puti Tu gato te dejó sola en la disco Cabrón, qué rookie Ponte en cuatro, maneja la nalga Se vio el gistro debajo de la falda En saca, me lo no se tarda Siempre es dulce, nunca se ve amarga Voto al nubio, prefiero estar soltera No sé feel y nunca se queda afuera Siempre tú lo comando en la cartera De la hija de putra fue la primera Yeah, yeah Hoy yo me escapo Y me invento un pan como el Chapo Ella quiere amarrarse de un casco De Carolina a un bellaco nato Yo, qué fallo y dudoso Esta noche anda peligroso Ella no es mi esposa, pero la esposo Me lo vio y dijo, ay, qué venoso Wow, baby Hoy yo quiero coger una loquera Coger una loquera Guay al porto a la disco 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 Ay, estoy bien loca con la nota en high Hoy yo no llego a casa de mi ma Amo el momento, buena nota No me responsabilizo cuando me explota Voy pésimo, tachumarme con una gota Y si esto fuera viña del mar Ya tengo pa' las gaviotas Una que se va y otras bendiciones que llegan Hoy quiero una perra que lo mueva como mega Aquí misionamos y la gata no se riega Se monean pero no me matan como meca Necesito más tiempo del que tengo Ya todo me aburre y con nada me entretengo Bajando la net in for y tú sin dividendo No viven su vida y yo los entiendo Miren de los bleachers, mi es de metiche Quiere que me encapriche pa' comer la chiche Chiche, hace tiempo le pagué el switch No es que sea biche, le te prefiero A biche que berrinche Estoy puesto pa' coger una nota cabrona Explotar la cuenta y perrearme una culona Despertarle en otra cama que no sea la mía Y mande al carajo a Miguel Si es tremenda porquería Ay, un perreo con Liano, Rau y Bray Ay, vamos pa' la cama, dime que hay Ey, no te quite, no te quite, no te quite Somos los velacos He querido borrarte pero sueño contigo Quisiera que entendiera lo que hiciste conmigo Yo dándote al cien y tú me dabas cincuenta Yo durmiendo contigo y tú con otro te acuestas Te extraño pero perdonarte que mucho me cuesta Que mucho me cuesta Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer Dime quién te va a creer Y quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver La nena no quiere un nene sano A ella le gustan los gatos malos Y yo en una casita llena de gatos en los cabos Ese culo se fue y ya están lloviendo los chavos Ahora me estoy perreando una gata mejor Si le duele el cora que se tome un panador Partido que juego, partido que meto gol Y esta otra vez llamando Diciendo que el alcohol te tiene así Pensando en mí Que qué puta me pasó, que me perdí Bebé, si en la foto te ves feliz Ojalá yo algún día sienta lo que yo sentí Pa' que veas que es normal Si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana Pa' ver si me vuelve a ver I'm not reaching out What is it you think that I should do Run right back to you Remember you left me in this empty room Loneliness It's just something that I will live through And I just cannot do My heart is devastated for you And I just can do muchas veces